El doctor Ángel Alfredo Longo Calderón, director ejecutivo del Hospital Nacional de San Marcos, doctor Moisés Viagran Mazariegos, realizó una evaluación de atención al paciente en emergencia general y emergencia pediátrica, con la finalidad de mejorar la calidad de atención a las personas que requieran los servicios de este centro asistencial. Nosotros hoy fuimos al servicio de emergencia de adultos y servicio de emergencia pediátrico a evaluar cómo estaba la atención. Se estuvo preguntándole a los mismos pacientes cuánto tiempo llevaban de estar aquí en el hospital, qué estaban esperando, cómo habían sido atendidos, porque todo esto, también el clima laboral incluye para nosotros también esa relación, esa empatía que tiene que haber de médico, de enfermera, hacia los pacientes, hacia los usuarios del hospital. Se hace una supervisión para evaluar los tiempos de atención a los pacientes. Esto es importantísimo para nosotros porque no es justo que un paciente venga a las seis de la mañana, seis y media de la mañana y que le den las doce aquí en el hospital y que diga que está esperando resultados. Creo que hay situaciones de tiempos que pueden ser acortados para que el paciente se vaya lo antes posible a su casa. Recuérdense que aquí no solamente tenemos pacientes del valle, sino que también hay pacientes que vienen del altiplano o parte costera de nuestro departamento y que tienen que regresar. Y a veces tenemos problemas con transportes. Yo creo que esto es algo muy importante también. Y después hay gente que a veces no tiene el recurso económico y que en algún momento dado se puede hasta quedar esperando aquí en la calle de San Marcos para esperar resultados de su laboratorio, lo cual yo creo que no es justo. Asimismo, también detectamos que habían pacientes que necesitan ser operados y que ya llevan aquí en la emergencia del hospital más de cuatro horas, lo cual no es correcto. Nosotros hemos estipulado que los tiempos de asistencia para esos pacientes que van a ser operados se les completen sus exámenes, que son los mínimos para poder ingresar a un quirófano y que se le resuelva su problema quirúrgico lo antes posible. Y si no, pues el paciente que ingrese al servicio y ya en el servicio, pues nosotros ya vemos la hora en que va a ser operado. No ingresa como una cirugía electiva, ingresa como una emergencia, pero no queremos que estén ocupando un lugar en emergencia porque tampoco es justo que haya un paciente que está ocupando un cubículo seis horas y que afuera haya gente esperando ser atendida y que no haya espacio dentro de la emergencia. Creo que el gestionar los tiempos en emergencia es muy importante para que todos los pacientes tengan esa oportunidad de ser acomodados dentro del área de emergencia, ser vistos y poder regresar lo antes posible de nuestras instalaciones. Cuando alguien presenta una queja debidamente justificada, pues rocedo a investigar las situaciones porque es mi obligación y proceder administrativamente. Claro, yo no puedo sacar a una gente a la noche, a la mañana. Esto es un proceso administrativo. Hay pasos que tienen que respetarse por la ley de servicio civil y no violarle su derecho humano a nadie. Aquí cada quien es responsable de su actuación dentro de las instalaciones del hospital. Pero recuérdense que hay una ley que nos da derecho, pero también esos derechos lleva implícitos un montón de compromisos dentro de lo que son las funciones que nosotros adquirimos. Y aparte de eso y paralelamente a todos esos derechos y funciones, existe un régimen de sanciones también que si el trabajador no va de acuerdo y viola esto, pues nosotros tenemos que hacer el debido proceso administrativo y solicitar ante la autoridad nominadora el proceso que puede llegar hasta solicitar la destitución dependiendo las faltas en que esté incurriendo repetitivamente el trabajador.